Hoy lo que se está reunido ahora en este momento es la regional norte del PICNT que abarca los plenarios intersindicales de los departamentos de Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Cerro Largo, y a la noche, a la tardecita, se reúne el plenario intersindical de acá, del departamento de Rivera. El motivo es parte de las actividades que se hacen en el marco de esta campaña que votó la mesa representativa, que tiene su primer jalón el 6 de agosto con el paro nacional del PICNT desde las 0 a las 24 horas de todas las actividades. La preparación de ese paro consiste en organizar asambleas en todos los lugares de trabajo y también actividades de propaganda que van desde la repartida de volantes, la explicación al público en general de los motivos del paro y los contactos con otras organizaciones sociales que apoyarían esta actividad como FU, los estudiantes y los jubilados. ¿Cuáles son los principales motivos de ese gran paro del día 6 de agosto? Bueno, el paro está enmarcado en el rechazo del PICNT fundamentalmente a tres cuestiones que son las que están en boga en este momento. Unas pautas salariales que nosotros consideramos que son absolutamente insuficientes y que no garantizan para nada el mantenimiento del salario y tampoco el crecimiento del salario en la misma proporción de la que crece el país, es decir, aquella vieja consigna de que cuando crece la torta debería crecer también el salario de los trabajadores. Un presupuesto que se anuncia como un presupuesto recortado que no solamente afecta los salarios de los trabajadores públicos sino que también afecta los procesos de inversión en las empresas públicas y también en la educación y la salud, algo que nosotros reclamamos que no se detenga. Gracias por ver el video.